¿Qué es el consumo de drogas? Mi hijo posiblemente esté en pasos que lo conduzcan a las drogas. Creo que mi hijo está en drogas. Hoy en día, a diferencia de hace muchos años, las cosas han ido incrementando en cuanto a lo que es el consumo de drogas. Recuerdo que recientemente fui a un pueblito, un campito donde es mi suegro. Eso hace como dos o tres años. Para mí fue penoso escuchar como de las pocas oportunidades que tenían los adolescentes y los jóvenes de ese sector donde es mi suegro, de las pocas cosas habían dos cosas que hacer. Tomar, emborracharse y drogas. Podía entender el tomar porque eso lo había oído hace tanto tiempo y es como lo más común. Pero saber que la cocaína, saber que la droga fuerte está metida hasta en esos lugares rurales, campitos donde nuestros adolescentes no tienen oportunidad fue difícil de escuchar. Y escucharlo de boca de los mismos adolescentes, escucharlo de boca de los mismos padres. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2291, nos dice algo muy simple. El uso de las drogas, excepto por razones terapéuticas, es falta grave. Hace muchos años cuando estaba yo en bachillerato, en segundo, tercero y cuarto, sobre todo tercero y cuarto de secundaria, de media, yo recuerdo una vez entrar al baño y ver a mis amigos cercanos con un polvito blanco y de repente inhalando por la nariz. Enterarme que las amigas de mi curso también estaban en eso. Enterarme que los hijos de personas peloteros, muy famosos de Puerto Rico, que estudiaban donde yo estudiaba, estaban metidos en eso, fue como chocante para mí. Estamos hablando de aproximadamente 30 años atrás. Pero hoy, escuchar eso es como común. No es que no existía antes, pero está como tan común. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer como cristianos, sabiendo que nuestros hijos, de una manera u otra, están rodeados de tantas personas que quieren inducir en ellos algo que sabemos, como se nos ha explicado hoy, las consecuencias que va a traer, no solamente para nuestros hijos, sino para nuestra familia? Pues uno, a través de una organización internacional llamada Acción Familiar, nos dan cinco ideas, y lo voy a decir bien rapidito. Son simples, pero tan profundas. Hacer acogedor el ambiente familiar. Armonizar la autoridad. Y que nunca el diálogo, la comprensión y la participación estén ausentes. Suena simple, pero en esa simpleza está en la cotidianidad de la vida, la grandeza de tener familia. Nuestros hijos lo que necesitan es un ambiente acogedor, participativo, donde ese adolescente, a pesar de sus luchas internas por su identidad, pueda encontrar en mí, padre, en ti, madre, unos oídos. Puede encontrar un ambiente que te acoja y que no te esté presionando el día entero como lo hace el ambiente en su colegio. Como lo hace el ambiente en la sociedad per se. Un ambiente donde ese chico, esa chica, pueda llegar a la casa y tener la confianza de poder hablar, tener la confianza de hablar y ser escuchado. De un ambiente donde no va a estar viendo lo mismo que está viendo en el colegio, que está viendo en el liceo, que está viendo en la escuela. Dos. Un ambiente donde la escucha se hace primacía, donde la escucha se hace tan importante. Es saber que en esa escucha de nuestros hijos, le estamos dando importancia a lo importante. Y no la importancia a lo que todo material, todo lo material que el mundo nos está propagando, nos está lanzando, nos está induciendo. Porque si les puedo decir algo, sus hijos hoy están siendo seducidos, tentados, a entrar en un mundo donde parece ser un gozo. Pero al final es el crujir de dientes. Escuchar a nuestros hijos, hago hincapié, por segunda vez en la escucha, es ese ambiente donde le podamos facilitar, no cosas materiales, sino momentos espirituales donde podamos conectar con ellos, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Tres. Una sobreprotección es un paso a que otros lo sobreprotejan de otra manera, porque va a querer buscar libertad. Muchos de nosotros queremos vivir y que nuestros hijos vivan en una burbuja. Y el tercer consejo de acción familiar es no sobreprotegerlos, porque el mundo no los va a sobreproteger. Es educarlo, educarla, para que sepa lo que es no tener, pero sin faltarle lo que debe de tener en la austeridad. Que él sepa también vivir los momentos donde las frustraciones se sepan sobrepasar. El sobreprotegido no puede entender eso, porque nunca va a tener frustraciones si le ponemos todo. Lo tendrá en un futuro, eso sí. Cuarto consejo, eso soy yo como consejo, yo como padre. En otro momento de esta, tu academia de padres, yo decía que el alcohol, cuando yo me casé, había entrado a mi hogar. Decía también que no fui alcohólico. Y tomé una decisión, que cuando mis hijos, que eran en ese tiempo de dos y un año, después de tres y dos años, que mis hijos nunca me iban a ver borracho. Yo diría lo mismo, que tus hijos, que vean en ti el ejemplo de la acción de sobriedad. Y si tú, padre, estás teniendo problemas, busca ayuda. Porque los hijos de drogadictos, de dependientes, de alcohólicos, tienden a caer de una manera u otra, algunos en esos pasos. Y por último, ofrecer objetivos e ideales. En lugar de nuevos medios de bienestar, de comunidad, de cosas fáciles, que hacen el camino más fácil a las drogas. Que nuestros hijos vean en nosotros, que en nuestra familia tenemos objetivos familiares, que tenemos un camino de trascendencia, porque hay un Dios que vive aquí, hay un Dios que mora en mí, hay un Dios que mora en nosotros. Que podamos hablar las cosas, que podamos escucharlas, que ellos puedan verme a mí caer y levantarme. Que ellos puedan escuchar mis historias. Qué bueno es cuando nuestros hijos puedan preguntarte, papi, ¿cómo tú eras antes? Y tú puedas abrir tu espacio y decir, mira, yo comité errores. Todo lo que yo he contado aquí, en esta Academia de Padres, mis hijos lo saben. No ha habido secretos. Porque el hombre que era yo antes, no es el hombre que soy yo hoy. Y mucho menos quiero ser el hombre mañana que soy hoy, porque quiero caminar hacia la trascendencia del Dios que me ama. Hoy en día estamos llamados a estar con nuestras familias, a entender que somos débiles, a entender que nuestra debilidad, abriendo el espacio al Dios de la vida, podemos ser sobrios, podemos ser fuertes, podemos ser rocas, podemos caminar con nuestros hijos, podemos darle el espacio, el ambiente que requieren, aunque cuesta, de manera consciente, ser espacio paraíso. El génesis empieza en el paraíso que empieza en tu hogar. Cuando nuestros hijos tengan el agua que brota, como la samaritana, desde el hogar, difícilmente caiga en esos pasos terribles de la droga. Y si cayese en algún momento, tendrá donde beber agua en la familia. Que hoy empecemos a ser familias, sanas, sobrias y ejemplos para nuestros hijos. Amén. Señoras, el programa de hoy ha estado lleno y lleno de un contenido que usted debe comenzar ahora, a comenzar a digerirlo en su casa, a comenzar a escribir qué voy a hacer si me llega este tema a mi casa. Porque puedo estar como muy ajeno, no que en mi casa no, que en mi casa no. En cualquier momento te puede llegar. Y no solamente eso, Franklin, sino aprovechar el contenido del programa de hoy para compartir con los hijos, sentarse, mira, vamos a analizar lo que aprendimos hoy y vamos a ver cómo podemos instruirlos y darles herramientas para que digan que no. Usted no necesita eso. Eso es así. El doctor Johnson nos dio una recomendación muy interesante. Busque un video por ahí, enséñale, muéstrale a su hijo el efecto que hacen las drogas en su cerebro, en su vida. Y voy a hacer eso. Me comprometo yo en mi casa a hacer eso y llevarlo. Cuestión de que me ayude a educar a Emily desde ahora. Desde pequeña. Desde pequeña para que cuando llegue el momento tenga las herramientas de poder manejarse. Sí, un excelente programa y de verdad esperamos que en las casas de nuestros queridos televidentes hayamos podido llevar luz acerca de este tema. Ese es el objetivo. Y para eso y para que esa luz llegue a su casa, hoy quiero invitarle a que junto a nosotros invoquemos la presencia de nuestro Padre Dios. Que nuestro Padre Dios llegue a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestras familias, para que nos ayude con este problema y con tantas dificultades que estamos teniendo en nuestras casas. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos. Somos tus hijos que queremos tu apoyo, que necesitamos tu ayuda. Ven en nuestro auxilio. Y así te presento a todas las familias a las que hoy Academia de Padre llega a su casa con la intención de que mejoren como familia, de que mejoremos como sociedad. Esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y así cerramos el capítulo de esta semana de Academia de Padre invitándole a usted, a su familia y a todos lo que usted conoce para que miren, vean y también lleguen a la práctica los consejos que aquí tenemos para usted. Así es. Así que hasta la próxima semana y nos vemos. Los esperamos. Adiós. 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 Adiós.